Música Bueno, el día de hoy nos encontramos realizando el recorrido desde la vereda Santa Elena desde el plan de intervenciones colectivas del municipio de Durán en articulación con la F Sur Oriental de Chinacota articulado con el programa Médico a tu Casa Música Durante estas visitas, mediante la estrategia Casa a Casa se brinda educación desde las diferentes áreas como lo son las dimensiones de seguridad alimentar y nutricional se brinda educación desde el área psicosocial encabezado por la psicóloga del mismo modo se educa a las personas sobre la prevención de enfermedades como tuberculosis, chagas desde el área de enfermería y también está integrado al equipo HSMQ o la persona encargada de brindar educación sobre la mitigación de los riesgos laborales y la conservación del medio ambiente Música Música